Ay, qué recuerdos. Es que en mi casa se oía esto cada tercer día y también los otros tres días. ¿Por qué? A mi mamá le gustaba mucho. ¿Qué? La voz, el estilo de Libertad Lamarque. No el tango, sino Libertad. Es que no solo cantó tango, sino... ¿Por eso? Sí, Libertad, La Voz. Mi mamá vio creo que todas sus películas. Porque fíjate que además Libertad... Bueno, no Libertad. El tango ni siquiera se podía cantar por mujeres. Estaba prohibido. Entonces por eso pregunto si lo que le gustaba a tu jefe era Libertad. A tu mamá. Si era Libertad o el tango. No, no, no. La Voz, el estilo de Libertad Lamarque. ¿Sí? Sí. La dama del tango. Sí. Que no solo cantó tangos, cantó cuplet, cantó boleros, cantó de todo. Hasta canciones de cri cri. ¡Ay! Bueno, hizo de todo. Fíjate, en México hace más de 50 películas. Ajá. Algunas que puedes brincarte con toda facilidad. Y otras... Así una buena, 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 buena. ¡Éjala! No quiero que la toques. No, películas como... De esas que te sientas a ver cuando no tienes nada mejor que hacer. Algunas de ellas. La que hizo con Pedro Infante a mí puede parecerme odiosa. Escuela de Música. ¡Ay, sí! Pero una película que no la encontré yo nada, nada valioso. Bueno, La Voz de Pedro. Pues necesito ver su filmografía para acordarme así. Porque drama sí tiene interesantes algunos. Nada más que nunca perdió el acento. Nunca dejó de ser argentina. A pesar de tener otros géneros musicales y, en fin, estar mucho tiempo en México, nunca se bajó de ese papel. Y eso a mí me hacía sentir la lejana, ajena, falsa. O esa era la sensación que a mí me daba. Cada quien recibe esa parte de acuerdo a su personalidad, a su forma de ser. Porque hizo películas incluso con Enrique Guzmán, con Angélica María. Ah, pero ya de mamá. Sí, ya, 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 de mamá. Pero esas menos valen la pena. Esas están peor. Bueno. Y las del cine de clásico. Ella vino con mucho empaque. Hay que tener en cuenta que era actriz ya destacada en su país. Sí, sí. Actriz y cantante. Nada más que tuvo que salirse corriendo una vez que su rival llegó a la máxima posición. Posición. A la máxima posición. El marido, ¿no? Más bien. Sí. Y en verdad era, para la época, era una mujer muy, muy bella, muy atractiva. Sí. ¿Quién fue a quien cacheteó, Dora? Vita Perón, ni más ni menos. Entonces, fue el marido, pero ella finalmente logró. Ella logró y estamos expectantes. Ella logró. Ella logró el poder. Ella no fue el poder detrás del poder, pero fue el poder detrás de ella. En un momento, porque toma un papel preponderante, importante, de impacto, con una capacidad de convocatoria que pocos presidentes o figuras públicas han logrado. Pero volviendo a Libertad Lamarque, no, yo nunca me gustó, nunca la soporté en el papel de mamá. La única película que me gustó de ella fue La mujer que no tuvo infancia. ¡Ay! Sí, sí, sí. El histrionismo. Pero no veas la figura, ve el fondo. Como muchas personas, en general hombres, mujeres, pueden verse en ese lugar ante un síndrome de abandono, la carencia de la figura materna. Creo que para su época refleja lo que era un padecimiento que más tarde cobró importancia dentro de la psicología. La infancia, vivir la infancia. Sí, histrionica, sobreactuada, su voz nunca me gustó. No, 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 nada. Y mira que el tango me gusta y me gusta mucho, pero ella no, no representa para mí la mejor interpretación del tango. Oye, le decían la dama del tango. En su época. Fíjate de tanto. No había más. No, si había la rubia esta que cantaba tangos también, era muy famosa. Gran Casino, la marquesa del barrio, la mujer sin lágrimas, te sigo esperando. Acuérdate de vivir. Bueno, es que estoy viendo aquí su filmografía. No solo en México, sino en Argentina amplia. Desde 1933 tiene una película que se llamó Tango. En Argentina. Y aquí en México tiene un montón. A ver. Es una horrenda al final con Arturo de Córdoba, que son los padres de Angélica María y de Enrique Guzmán. Por eso te digo que ni te acuerdes de esas. Porque mira, hasta se ven feas el color de esas películas. Sí. Si las ven, se ve gacho. Reportaje. Si volvieras a mí. Historia de un amor. Aquí está la mujer que no tuvo infancia. Y bueno. Pero aquí está una canción. A ver, no es tango. Y le quedó redondita. Tiene muchas. A mí sí. Empaque para cantar. Le sobraba. Le sobraba. Le sobraba. Gracias.